hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos de nuevo reunido con todos ustedes para entregarles lo ocurrido hoy el gran resumen el final final de la vuelta ecuador 2021 que hoy ha terminado con todo éxito con un circuito en la mitad del mundo sobre 100 kilómetros ya vamos a presentar la altimetría de la jornada mientras tanto vemos allí a los diferentes líderes de las clasificaciones de esta ronda ecuatoriana que ha sido durísima en una semana más de 1200 kilómetros encabezados aquí por el hombre de imbabura steven haro que ha sido pues la gran sorpresa de la competencia y es en este momento el líder que hoy tendrá que luchar con un equipo que bueno lo dejó solo prácticamente a lo largo y ancho de la vuelta con la montaña pero que hoy en un circuito un poco más llano aunque con algún tipo de montaña podría defenderse mejor así parte señoras y señores amigos oyentes seguido de suscriptores de costa ciclismo la etapa final de la ronda ecuatoriana que ha tenido grandes destaque ha tenido accidentes caídas lamentablemente en el ciclismo ocurre esto pero es realmente ha sido destacado la presencia de jóvenes valores del ecuador que están buscando cancha están buscando vía en equipos del viejo continente así parte la ronda ecuatoriana vamos a ver qué sucede en este circuito que puede ser realmente importante aquí tenemos la altimetría del mismo 100 kilómetros 11 vueltas a un circuito con 13 metas volantes que todavía no se define y va a tener mucha actividad hoy precisamente esa clasificación y el duelo en la general por supuesto con sting aro que le tiene un poco más de un minuto exactamente minuto 15 al venezolano anderson paredes del equipo del viz pisi y el veterano bayron guamá que le tiene un poco más de dos minutos y medio aquí estamos con las primeras escaramuzas de la carrera señoras y señores le recordamos lo siguiente hay cuatro escapados que tuvieron digamos el primer intento en la etapa cristian toro de el elenco movistar team de ecuador igualmente su compañero de escuadre de equipo jorge montenegro está aparece también camilo navas del equipo igoros igualmente apareció ya y darba es de el team pichín que fueron los cuatro primeros corredores que tuvieron digamos esa oportunidad de salir del pelotón que aquí lo vemos ahí pasó steven aro vestido de amarillo agazapado aquí defendiendo pendiente pendiente de la rueda de anderson paredes atento al movimiento también del veterano bayron pongo más fíjese usted este es una de las rondas la tercera vuelta precisamente del circuito en la mitad del mundo ahí está el pelotón multicolor de la ronda ecuatoriana a partir de aquí vendrían los movimientos señoras y señores en cabeza de carrera apareció brian o bando del equipo igualmente cristian ortega del montes bay tuvieron una ventaja de 20 segundos inicialmente en estos primeros kilómetros de la carrera pero se presentó el ataque de lenin montenegro el hombre del movistar team que alcanzó a ser líder de la competencia y que está buscando está tratando de igualar el liderato de los jóvenes de la categoría sus 23 que lo tiene el chico irúa vamos a llamarle precisamente el nombre crompeto para que la gente lo identifique anderson irúa del equipo zaitel solamente la diferencia era un poco menos un poco más de un minuto y montenegro saltó para tratar de sorprender al chico irúa finalmente o bando señoras y señores aquí está le alcanzó la fuga para ponerse en firme aquí llega también el segundo lugar en montenegro llega a bayron guamá llega también a propósito viene por ahí el líder aquí levantando levantando el brazo el hombre de el pin pichín que estive ganó la repetición de la llegada de la etapa qué buen sprint de brian o bando ha ganado el ciclista del igual del igual vice señoras y señores aparece estive en aro celebrando allí con su gente atravesando la meta en una etapa y en una carrera que fue realmente exhausta poco a poco van llegando los competidores y ya se definió esto el campeón sting aro y en el segundo y tercer lugar representando al best pc un hombre de venezuela que corre pues prácticamente toda la temporada en ecuador aunque seguramente estará presente en la vuelta al tágira anderson paredes y el veterano bayron guamá que se cayó en la jornada de ayer pero que sin duda alguna fue el ángel de la guarda de paredes para que soportar allí y logrará por lo menos intentar hoy porque estuvo en fuga paredes a saltar el liderato sorprender a steven garros pero se defendió bien el hombre del team pichín ya que coronó la etapa como campeón de la vuelta al ecuador está la imagen que vimos anteriormente pero ya plasmado en una fotografía la celebración levanta su brazo izquierdo en señal de triunfo steven aro el corredor del team pichincha este es brian obando de legal vice que se lleva la etapa aquí lo vemos con el mayor de la camiseta del ganador de la etapa en esta jornada 8 de la vuelta a ecuador estamos observando también el podio en el centro el señor aro a la derecha aparece anderson paredes o a la izquierda paredes y a la derecha bayron guamá esta es la imagen de steven aro con el mayor de líderes la camiseta amarilla que lo identifica como el gran vencedor el gran ganador el líder indiscutible de la vuelta ecuador vamos a escuchar sus palabras al final de la etapa nos ganamos la vuelta no así que esto es de concentración deportiva de pichincha y de todos los muchachos que han trabajado día a día como les dije los primeros días tal vez nos cogió el corte pero remamos y remamos y ya aquí estamos en sacrificio de los primeros días es la recompensa de hoy en día la recompensa de steven aro que antes de la etapa reina tenía perdido más de dos minutos con montenegro pero finalmente en esa etapa logró llegar al liderato y de esta manera los sostener los señoras y señores vamos a ver un poco las diferencias finales de la vuelta de ecuador bastante amplias primero wilson aro segundo lugar para anderson paredes a un minuto 15 tercero el veterano ecuatoriano del vpc bayron guamá cuarto anderson irúa que sostuvo el liderato de los jóvenes sub-23 a 7 perdón a 6-0-1 en el en el quinto lugar lenin montenegro a 7-12 apareció también diego montalvo del equipo del saitel a 8 minutos y 15 segundos david caicedo de digor vice segundo navarrete jorge montenegro y brian obando que completaron pues los 10 primeros de la clasificación de la carrera